No sé cuántos de ustedes han experimentado en su vida el tener hambre, yo creo que, o sea, en esta cultura comemos snacks y todo, pero el tener hambre, hambre así de veras, de esa hambre que hasta coraje te da, no sé si te ha pasado, que tienes tanta hambre que te enojas, no sé si les ha pasado o conocen a alguien, mira, en una ocasión hicimos un viaje misionero y por algunas razones de logística estaba muy mal planeado y nos quedamos atorados allá en medio de las montañas, en medio de la sierra, en el norte de México, en la Sierra Madre Occidental, íbamos con unos indígenas allá y había un clima muy, muy malo, así que llegamos allá, estaba nevando, lloviendo y de repente nos regresamos porque no llevábamos comida, iba en otro camionete y la camioneta nunca se apareció y un río, pasamos un puente, pero cuando ya íbamos de regreso un río se llevó el puente, entonces nos quedamos atorados ahí, no podemos pasar y era de esos pueblos que andas en la sierra y no hay nada y se lleva y no hay nada y crecía el río y crecía y nosotros orando ahí Señor que se parta el río, que se baja, yo creo que no nos escuchó verdad y el río seguía creciendo, creciendo y estábamos ahí y como ya había pasado tres días en lo que fuimos y venimos, todavía nos quedamos otros tres días parados ahí sin podernos comunicar, no había celulares y mucho menos allá ni hay, ni hay torres ni nada y ya teníamos seis días ahí sin comer, imagínense éramos como diez, doce, María era mi novia en ese entonces, traíamos unas galletas saladas, pues las galletas saladas se acabaron el primer día verdad y entonces ya, ya se nos había, había acabado todo, no había nada que comer, estábamos con un hambre y como te digo, incomunicados y luego para acabar la iglesia que nos había mandado, pues estaba desesperada porque ellos tampoco no sabían donde estábamos y habían salido en las noticias que unos niños Boy Scouts se habían perdido, se habían muerto, entonces ya las mamás andaban teniendo visiones que nos veían allá muertos, congelados y hablando a la iglesia y entonces estábamos ahí desesperados, todos enojados, como que irritados por el hambre y entonces de repente vimos que una avioneta del misionero que nos llevó pasa por arriba y entonces ahí nos sentimos salvados verdad, no hombre nos sentimos como que ahora sí ya estamos rescatados, empezamos a gritar, ya nos encontraron, ya nos van a llevar la casa, ya viene la comida y entonces estamos ahí y de repente la avioneta se va y se va verdad y pasa unas horas, digo como una hora y vemos que se oye la avioneta y viene la avioneta volando y entonces baja así bajito, bajito y nos avientan una bolsa verdad y yo dije no hombre ya nos aventaron unas tortas, no es lo que uno piensa cuando tiene hambre verdad, comida nos aventamos y no habíamos comido no, yo creo que de alguna manera ellos tanteaban que no habíamos comido, dije yo lo que sea verdad, aunque sea de pierna, una torta, lo que sea y entonces fuimos a recoger la bolsa no, que quien sabe donde cayó allá en los árboles y que creen no, cuando la abrimos eran unos fideos para cocinar y nosotros así como que no tenemos ni agua, o sea no tenemos una ollita, no tenemos donde cocinarlos verdad y estamos enojados por el hambre y con la pasta nos dio más hambre y nos enojamos aún más porque no nos dieron nada de comer ahora, ¿cuántos conocen a alguien que si no come se enoja verdad, se enoja muchísimo y anda irritado el hambre es raro, es una sensación rara porque no se puede describir, o sea no sabes que tienes, pero sabes que tienes hambre tienes hambre, simplemente tienes hambre, o sea no hay un sentimiento, es algo que tienes en la panza y que ay como tengo hambre y como te digo simplemente te da hambre porque te da hambre y lo peor sabes que es que comes y te vuelve a dar hambre y como te digo el hambre pues es el hambre, no se puede describir solamente sabes tú que tienes esa hambre y el peor de los casos es que como te digo que aquí quizás no nos damos cuenta porque a veces comemos todo el día iba a decir tragamos pero ya me regañaron que hable más decentemente, comemos todo el día verdad pero cuando realmente tienes hambre es una sensación horrible, es horrible ahora porque te cuento todo esto, porque creo que muchas personas en nuestra cultura tienen hambre espiritual no se puede explicar, saben que algo debe de haber más en la vida verdad esto que vemos no es todo lo que debe de haber y hay un hambre, se siente, se sabe como un vacío hay una necesidad de sentido, hay una necesidad de propósito en la vida y no solo eso hay un vacío de esperanza, de que las cosas de alguna manera puedan cambiar en nuestro entorno, en nuestra familia, un hambre de encontrar algo que les pueda ayudar a seguir adelante con optimismo y con esperanza, yo creo que hay un hambre en este mundo con la gente con la que te envuelves con la gente con la que rodeas en ti mismo muchas veces y mira la madre Teresa le dio de comer a muchas personas y no la conoces era muy conocida por eso y ella dijo esto, la enfermedad en occidente, o sea de este lado del mundo hoy en día no es la tuberculosis, no es la lepra, es el no ser deseado el no sentirse amado, el no sentirse o el sentirse descuidado dice la pobreza en occidente, es un tipo diferente de pobreza no es solo de pobreza de soledad sino también pobreza de espiritualidad hay un hambre de amor como hay un hambre también de Dios yo lo creo, yo creo que la gente está buscando comer algo espiritual y no saben que lo que están buscando es que están buscando a Jesús están buscando a Dios y unas cosas que suceden con Jesús es que y es algo que me parece increíble es que pasas de lo imposible a lo posible con Jesús es un gran cambio y Jesús ofrece eso, pasar de lo imposible a lo posible obviamente que cuando pasas de lo imposible a lo posible la esperanza encuentra un lugar muy profundo en tu corazón porque las cosas que eran imposibles ahora empiezan a pasar o ser posibles hay una posibilidad con Jesús de que suceda el cambiar como persona a veces es imposible uno quiere cambiarse uno mismo y dice yo no puedo cambiar pero con Jesús es posible, tú quieres cambiar al de al lado tú quieres cambiar a tu esposo, a tu esposo dices es que es imposible, no va a cambiar pero con Jesús es posible quieres que tu matrimonio se restaure y sabes que es imposible muchas veces pensamos eso pero con Jesús es posible las circunstancias difíciles de tu alrededor no, no, de alguna manera los problemas, las enfermedades a veces son imposibles de sacar adelante verdad pero con Jesús es posible con Jesús pasas de lo imposible a lo posible Dios puede hacer que sucedan las cosas y cuando te das cuenta cuando sabes que algo era imposible y el día de hoy es posible no solo porque Jesús está ayudando esas son buenas noticias yo no sé cuál sea tu imposible el día de hoy pero tu imposible para Dios es posible no hay nada imposible para Dios dice la Biblia con Jesús es posible y ahora déjame te digo esas son las buenas noticias de Jesús y es algo con lo cual debemos de ponerlo en nuestro corazón precisamente sabes por qué porque hay muchísimas malas noticias en el mundo no, es algo que debemos de poner en nuestro corazón porque quieras o no a tu alrededor hay muchas personas que tienen hambre espiritual y necesitan escuchar este mensaje quizás no nada más tú, tú estás comiendo de él pero hay muchas personas a tu alrededor que necesitan escuchar este mensaje de esperanza así que el día de hoy yo quiero animarte con algunas ideas de cómo puedes compartir de Jesús especialmente aquí acercándonos a la Pascua con las personas que están a tu alrededor que necesitan de Jesús ¿qué puedes hacer? ahora la semana pasada comenzamos con esta historia de que Jesús se acerca a una mujer samaritana y el día de hoy yo quiero regresar a esa historia y se conoce precisamente como la mujer samaritana Jesús está descansando junto a un pozo y entonces una mujer llega una mujer samaritana que los samaritanos y los judíos no se llevaban y llega a sacar agua y Jesús inicia una conversación con ella con esa mujer y hay muchas cosas sorprendentes ¿verdad? ¿por qué? porque había muchas diferencias culturales como te digo había un conflicto entre los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí los hombres no le hablaban a las mujeres ¿verdad? había muchísimas circunstancias alrededor pero a Jesús no le importó ninguna de estas diferencias Él comenzó la conversación y de repente la conversación comienza a girar con cuestiones espirituales entonces has tenido ese tipo de conversaciones donde de repente ya no es nada más superficial de qué pasó en las noticias de que si se murió quién sabe quién ¿verdad? sino algo más allá ¿verdad? de algo profundo y Jesús comienza y es muy intencional con estas preguntas ¿no? y entonces esto es lo que sucede Juan 4, 25, 26 dice dice sé que viene el Cristo es la mujer diciendo dice sé que viene el Mesías el que llaman el Cristo respondió la mujer o sea aquí es importante dice Mesías el que llaman el Cristo cuando Él venga nos explicará todas las cosas y luego dice ese soy yo el que habla contigo le dijo Jesús ¿no? Juan 4, 25 y 26 ahora la palabra Mesías quiere decir ungido y la palabra Cristo también quiere decir ungido así que Mesías y Cristo significan exactamente lo mismo era algo que estaban esperando los samaritanos era algo que estaban esperando los judíos que sucediera ahora no quisiera que piense que la palabra Jesucristo era porque se llamaba Jesús y se la pidaba Cristo o sea no, no es así Jesucristo quiere decir Jesús el Cristo o quiere decir Jesús el Mesías esperado era el que estaban esperando y los samaritanos estaban esperando al Mesías los judíos estaban esperando al Mesías así que Jesús dice tiene la oportunidad de decir ¿sabes qué? soy yo soy yo el Mesías soy yo el que están esperando y Jesús habla de algunas cosas muy interesantes o lo que sucede aquí es muy interesante déjame irme aquí a mis notas pero hay muchas cosas que podemos aprender aquí de lo que dice debido a que digo ¿por qué estaban esperando al Mesías? los samaritanos leían también el Torah y los judíos no los consideraban judíos pero ellos eran se consideraban judíos y había cuatrocientas o hay más de cuatrocientas profecías que se cumplían con el Mesías y decía el Torah que al que le pasaran estas cosas él sería el ungido el liberador del pueblo y Jesús confirma hey yo soy ahora ellos habían leído y habían interpretado las profecías y debido a la interpretación o a lo que ellos esperaban que sucediera que liberara que llegara a quitar la bota del pueblo romano de ellos ellos esperaban a un caudillo tipo Pancho Villa es lo que estaban esperando entonces Jesús llega y Jesús no como que no entra en la horma de la idea que ellos tenían de lo que que se imaginaban que era el Mesías era Jesús era un Mesías diferente y Jesús inicia la conversación con la mujer compartiendo buenas noticias eso lo hablamos la semana pasada no la criticó no la condenó no le apuntó a sus pecados o sus fallas al contrario apuntó a lo bueno que era Dios y conocieras a Dios y lo que puede hacer contigo es lo que le dice y si le pidieras él te daría o sea Dios es bueno y si tú le pides y lo buscas él te va a dar ahora algo que compartí la semana pasada también es que no convirtió las buenas noticias en malas noticias con una mala actitud o sea puedes dar una mala noticia con una buena noticia con una mala actitud y se convierte en una mala en una mala noticia lo que Jesús hizo es que Jesús la aceptó la trató con misericordia extendió su mano para poder conectar con ella y comenzó a dirigir la conversación al punto de que ella menciona al Mesías y menciona la salvación y Jesús apuntó en ese momento hacia él y dijo yo soy yo soy el Mesías yo soy lo que necesitas yo soy el Mesías eso es lo que lo que lo que dijo Jesús y le está diciendo aquí a la mujer samaritana yo soy al que estás buscando ese soy yo ahora hay bases que yo pienso obviamente aunque la vida de ella no estaba bien como muchas veces la vida de nosotros no está bien si tenía una necesidad espiritual o sea aunque ella ella anduviera mal su vida ella estaba abierta dispuesta a escuchar de Dios no ahora les comento todo esto porque en dos semanas tendremos Pascua y alrededor de esas fechas la gente escucha la historia de Jesús de la crucifixión de sus enseñanzas y demás por muchos medios así que la gente de alguna manera en estas épocas está abierta y está dispuesta espiritualmente para escuchar porque lo está escuchando hasta en la Rosa de Guadalupe en todos lados prenden la tele y ahí está la historia de Jesús de la crucifixión Telemundo Univisión todo mundo sabes que es una buena oportunidad para hablar de Dios sabes por qué ponen todo esto porque la gente tiene hambre de las cosas que solamente Jesús puede ofrecer y una de las cosas que son muy claras en la Biblia es que Dios tiene un plan para que la gente lo conozca ahora ese plan está medio te voy a decir la verdad ese plan está medio chafa porque el plan eres tú y el plan soy yo entonces esa es la razón eso es lo único que puede fracasar el plan es por nosotros ese es el plan de Dios Él nos involucra nosotros en el plan los que hemos creído en Él los que hemos puesto nuestra fe en Él ahora Dios podría hacer el trabajo por sí mismo Dios podría de alguna manera escribir un mensaje en el cielo y decir arrepiéntanse verdad o podría mandar un email a todos a toda la gente de todo el mundo al mismo tiempo mandando este es el mensaje de salvación arrepiéntanse verdad pero el plan de Dios sabes que somos tú y yo nosotros somos su plan y si Dios tiene una posibilidad de fracasar ¿sabe quién es? pues somos nosotros eso es algo que me queda muy claro y el trabajo de compartir esta salvación con las personas que nos rodean Dios no lo puso en nuestras manos nosotros somos el plan A de Jesús y yo no creo que tiene otro plan tú y yo somos su plan A ahora cómo respondemos a ese plan hace una gran diferencia Jesús dijo que de nuestro interior hablando alrededor del contexto cuando le pide agua a la mujer que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva y esos ríos no son para nosotros sino para alcanzar a otros no tenemos una oportunidad única de aquí a Semana Santa en las próximas dos semanas y Jesús nos invita a tener conversaciones de este tipo en las próximas semanas para que las personas que están a nuestro alrededor verdad la gente que conocemos Dios pueda tocar su vida Dios pueda alcanzar su vida no la pregunta es cómo podemos ser más intencionales y compartir de Jesús en un mundo que tiene hambre no sabe qué está buscando pero tiene hambre pero a la vez está distraído con todo lo que está pasando qué podemos hacer yo tengo dos ideas que quiero compartir contigo el día de hoy la primera de ellos es que necesitas tú primero experimentar las buenas noticias en tu vida necesitas tú experimentar las buenas noticias en tu vida eso me queda clarísimo y si estás aquí tú aún no lo has hecho el día de hoy no te vayas sin hacerlo mira en mi casa mi esposo y yo Mardia somos muy diferentes especialmente en cuestiones del tiempo ella se desespera conmigo lo voy a confesar porque dice que yo tengo una manera muy rara de ver el tiempo que siempre hago las cosas justo a tiempo y mientras ella las hace pensando que a lo mejor algo va a pasar y toma un poco más de tiempo por si las dudas ella se prepara ahora por lo regular si me salen las cosas por lo regular pero a veces no me salen la semana pasada casi pierdo un vuelo me fui una hora antes un vuelo nacional una hora antes no pasa nada era el jueves a las 5 de la mañana dije no pues jueves la gente llega a Las Vegas en lugar de irse no pasa nada voy a pasar de volada y ándele que llego y estaba la fila no hombre de seguridad larguísima parecía que estaban regalando tortibonos estaba la fila súper larga y no se movía no se movía no se movía y yo ahí híjole no voy a perder el vuelo pensé a pensar a darle vueltas que voy a hacer voy a perder de plano voy a perder el vuelo ahora me tardé llegué una hora antes de la salida me tardé 45 minutos en cruzar la parte de seguridad me quedaban 15 minutos así que que cree que hice en esos 15 minutos pues lo que no he corrido en toda mi vida ahí los corrí empecé a correr me puse medio me puse los zapatos empecé a correr ahí todo el cardio que no he hecho en todo el año ahí lo hice ya lo puedo contar que lo hice y sabe que llegué a la puerta gracias a Dios estaba el vuelo fui el último que me subí y yo hasta me sentí un héroe cuando llegué a la corridona que me aventé llegué y entonces que me subo al avión y usted sabe las dejas y cuando me subo al avión de repente me pega así un olor de dos cosas de cigarro así bien fuerte y luego de marihuana los dos así como que venían del pari así se subieron al avión todos y entonces en eso yo como venía bien agitado empecé a toser entonces no sé cuánto tiempo yo creo que me aventé una hora tosiendo no podía parar porque no podía recuperar del aire que había perdido y luego con el olor a cigarro y a marihuana no hombre y luego con la pena porque ahorita van a bajar porque van a decir este trae COVID verdad y nos lo va a pegar a todos así que tosí tosí hasta que se me quitó ahora eso me pasa por andar tanteando mal mal el tiempo no le quería hablar a Mardia y decir porque ya sé que me iba a decir ah ya ves te dije en ese caso en esa circunstancia déjate todos somos diferentes todos somos diferentes pero a pesar de que todos somos diferentes en muchas cosas en la vida hay algo que todos nosotros tenemos en común todos nosotros tenemos una necesidad de la gracia de Dios todos nosotros tenemos una necesidad de ser perdonados por nuestros pecados nosotros necesitamos que se nos dé una segunda oportunidad esta lucha interna la lidiamos todos nosotros en nuestra vida todos y cada uno de nosotros lidiamos con eso mira todos no puedo conocer a nadie si alguien me dice que no es cierto de eso entonces su problema es la mentira verdad porque todos nosotros hemos perdido los estribos en algún momento todos nos hemos enojado y hemos dicho cosas que después nos hemos arrepentido todos nosotros hemos roto alguna promesa le hemos dicho a alguien ah si si yo lo voy a hacer y luego ah no no lo hago todos hemos hecho esto todos hemos malgastado nuestro tiempo todos hemos malgastado nuestro dinero todos hemos dejado pasar oportunidades porque estaba más más chido Netflix verdad todos hemos hecho esto todos hemos dicho cosas hemos hecho cosas que después nos hemos arrepentido de haberlo hecho todos nosotros no hay nadie en el mundo que no le haya pasado esto y en nuestra propia vida necesitamos experimentar las buenas nuevas las buenas noticias de que a pesar de todo eso somos amados y aceptados por Dios no porque nosotros seamos dignos de ellos sino porque Dios es digno porque Él es bueno porque Él nos ama Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón y la gracia de Dios no cuando le entregas tu corazón a Jesús y aceptas su perdón algo sucede porque asimilas precisamente eso es que no eres merecedor de ese perdón no te lo mereces sin embargo Dios te lo ofrece y Dios te lo da en las buenas noticias comienzan en realidad en ti comienzan en tu corazón y cuando tú las recibes te das cuenta que no las mereces entonces comienzas a darle gracia a los demás te empiezas a dar gracia a ti mismo y te empiezas a dar gracia a los que están a tu alrededor algo sucede cuando dejas de juzgar a los demás a los que están luchando contra las cosas diferentes que las tuyas y comienzas a empatizar con sus luchas yo veo constantemente que Jesús hacía esto con la gente mira lo que lo que sucedió aquí en la interacción de Jesús con la mujer en los versículos siguientes lo vamos a leer pero Jesús le pide que vaya a buscar a su marido o sea Jesús ya sabía y esto es lo que lo que ella le dice Jesús ya sabía la condición de ella le dice lo siguiente dice no tengo esposo respondió la mujer bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad no le dijo no si mentirosa no eres le estaba diciendo no ahora déjame te hago un comentario un pastor cuenta la historia cuenta la historia de que en una ocasión estaba alguien verdad le estaba pidiendo alguien en el teléfono que le enviara una tarjeta de felicitación por una pareja que recién se había casado entonces la señora contestó el teléfono y ella le dijo él le dijo sabes que escriba felicidades están en mis pensamientos primera de Juan 4 18 y la señora tomó la nota bien escribió el mensaje correctamente pero tuvo un pequeño error porque le quitó el uno a primera de Juan y solamente dejó Juan 4 18 primera de Juan 4 18 dice el amor perfecto echa fuera el tamor pero Juan 4 18 dice has tenido cinco maridos y el hombre con el que vives no es tu marido así que ese fue el mensaje que le mandó el pastor gran equivocación pero mira Jesús lo que lo que le está diciendo aquí a la mujer es mira yo te conozco yo sé quién eres yo sé tu pasado y yo sé por lo que has pasado sé con lo que estás enfrentándote el día de hoy sé los errores que has cometido sé el desastre que ha sido tu vida y que es tu vida el día de hoy y sin embargo quiero tener una relación contigo quiero que seamos amigos yo no estoy cerrado escucharte para mí mereces respeto y valor mi amor por ti está determinado no está determinado por todo lo que has hecho en tu vida sabes que yo no sé tú pero esas son buenas noticias y si tú estás aquí tú has hecho muchas cosas y no te quieres acercar a Dios por eso déjame decirte esas son buenas noticias definitivamente son buenas noticias porque esas buenas noticias no nada más son para ellas son para ti y son para mí son buenas noticias para nosotros Jesús conoce tus secretos Jesús conoce tus luchas Jesús conoce tus peores momentos conoce los rincones más oscuros de tu corazón y en medio de cualquier circunstancia su amor es permanente y constante hacia ti y Él te ama a pesar de cualquier circunstancia entonces que nosotros como personas tenemos dos necesidades básicas como humanos todos necesitamos ser amados y todos necesitamos ser reconocidos de alguna manera y esa es la razón por la que la historia de Jesús y la mujer samaritana es tan asombrosa Jesús le estaba diciendo sin importar que yo quiero tener una relación contigo yo yo te amo y sabes que es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros y esas mis amigos mis hermanos son buenas noticias son buenas noticias para nosotros el mismo Jesús que estuvo ahí con la mujer es el mismo Jesús que está con nosotros el día de hoy Dios quiere extender su gracia y su favor así como estás en donde estás para caminar contigo para que dejes de tomar malas decisiones para que cambies tu mente y tu corazón Jesús quiere ser tu rey guiarte quiere ser tu líder sabes que su gracia significa que Él es fiel aún cuando no tengas la fe suficiente Jesús te sigue amando su gracia significa que Dios te ama aún más de lo que tú te amas a ti mismo hay gente que no se ama Jesús te ama más de lo que te amas a ti mismo significa que te perdona aún en aquellas cosas que tú mismo no te puedes perdonar hay gente que no se puede perdonar por cosas que ha hecho Jesús te perdona aún en esas cosas su gracia significa que a pesar de que dijiste que ya no ibas a hacer aquello que sigues haciendo que te autosabotea la vida eso que sabes que debes de dejar de hacer y que sigues verdad y dices por qué por qué no puedo cambiar por qué sigo así Dios te sigue amando a pesar de ello Dios tiene un plan para tu vida tiene un futuro y una esperanza para ti Él completará la obra que empezó en tu vida a lo mejor no es perfecta a lo mejor todavía tienes muchas cosas Él prometió que Él sería el que la terminaría a pesar de tus caídas a pesar de tus trofiesos a pesar de tus fracasos de que metas la pata una y otra vez Jesús ve lo mejor en ti pero te cambia para que puedas ver lo mejor en los demás no qué pasaría verdad si cada uno de nosotros el lugar de ver a las demás personas con sus problemas de juzgarlos verdad nuestro alrededor con sus defectos porque es muy fácil verlos comenzáramos a verlos como Dios mismo nos ve a nosotros de la manera en que Dios nos ve a nosotros no quisiéramos que todos escucharan esta misma verdad sobre el amor y la gracia de Dios que Dios los ama a pesar de ahora estoy seguro que Jesús comienza a usar o comenzará a usar tu vida para impactar la vida de las demás personas a tu alrededor si tú comienzas a verlos como Dios ve a los demás como Dios te ve a ti ahora quien no se siente atraído a Jesús cuando sabes que te ama así como eres y como estás pero necesitas experimentar en tu propia vida esas buenas noticias en ti primero si el día de hoy estás aquí y no lo has hecho sabes que no te vayas sin abrirle tu corazón a ese Jesús que vino a morir por ti así como estás así como estabas en tu pecado Jesús vino a morir por ti Jesús ya sabía que ibas a pecar esa es mi primera idea si no lo has experimentado no te vayas el día de hoy sin hacerlo mi segunda idea es que compartas esas buenas noticias con otros compártelo con otras personas mira como siempre lo digo en la casa tenemos puras en mi casa puras mujeres son puras mujeres y yo y mi perrito que es Nacho pero no cuenta pero a las mujeres les gusta comunicar digo no es algo es hasta la ciencia lo dice hablan nueve mil palabras más que el hombre y no se trata de compartir secretos porque ahí si no respondo aguas déjame te digo algo cuando eran más chicas mis hijas estaban creciendo yo les decía jugando que si quería que les dijera un secretito a las dos estaban las dos y rápidamente ponía atención a ver lo que les iba a decir sí, sí quiero y entonces le decía no pero te lo tengo que decir al oído ven entonces te lo voy a susurrar nosotros se acercaban y entonces una le decía una no a las dos se acercaba al oído entonces te voy a decir un secretito le decía entonces yo le decía en el oído no un secretito entonces luego, luego se le abrió en los ojos sabía que era un chiste pero otra cosa pasaba se empezaba a reír y la otra se enojaba porque no le decía y ahora quiero que me digas a mí dime a mí y ahí ya mejor ya no les decía nada y las dejaba enojadas a los dos y era muy muy chistoso ahora déjame te digo una de las cosas que noto es que muchas personas tratan las buenas noticias como si fuera un secretito o sea mi fe es personal nadie debe de saber lo que creo verdad no quiero ofender a nadie con mi fe con lo que yo creo y no quiero que me juzguen por ser cristiano yo prefiero ser de la cristiana secreta que nadie se entere y ahora no estoy diciendo que seas una persona que inapropiadamente comparte su fe que se lleve su biblia al trabajo y esté buscando la oportunidad de agarrarse a bibliazos a medio mundo no creo que eso tampoco sea muy muy sabio que te pongas a leer la biblia en lugar de trabajar te van a correr no hagas eso pero hay momentos y formas de compartir así como Jesús llegó y buscó la oportunidad de hablar de cosas espirituales hay momentos para hacerlo pero te voy a comentar algo las buenas noticias están destinadas a ser transmitidas no es para que las guardes no son demasiado buenas y esas noticias son para todos es para toda la gente miren lo que pasó con la mujer Juan 4 28 al 30 y luego el 39 dice la mujer dejó su cántaro con lo que iba y se volvió al pueblo y le decía a la gente vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús y el 39 dice muchos de los ameritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer que dijo me ha dicho todo lo que lo que he dicho o sea no fueron y le creyeron a Jesús por quien Jesús era ¿sabe por qué le creyeron? por lo que dijo la mujer ahora una de las cosas que me encantan de esa historia es que la mujer no fue a tratar de convencerlos a todos ¿verdad? convencer a medio mundo acerca de Jesús contó su historia no los obligó a venir a escucharlo no tomó un curso ¿verdad? de evangelismo no su condición moral de su vida no había cambiado todavía estaba igual no había resuelto los conflictos de su vida ni de su matrimonio ni siquiera podemos decir que había cambiado ella en su vida pero conoció a Jesús y eso era todo lo que necesitaba conoció a Jesús era todo lo que necesitaba para compartirlo supo que a pesar de sus errores y de sus fracasos Jesús le había extendido su amistad eso fue suficiente a veces complicamos mucho la vida a veces decimos ¿sabes qué? no sé nada no me sé ningún versículo ¿sabes qué? lo único que necesitas es a Jesús irás aprendiendo cosas en el camino pero para compartirlo lo único que necesitas es a Jesús si volteamos a ver el mundo ¿verdad? nos podemos dar cuenta de que hay millones de personas que no conocen al Mesías no conocen al Cristo pero yo quiero retarte el día de hoy ¿verdad? que no te enfoques en los millones que hay en el mundo sino que te enfoques en una sola persona o un familiar o un amigo alguien que está en tu círculo para compartirle a Jesús en estas próximas semanas no es un programa que se hace no es una iniciativa esa es la manera de vivir de los cristianos ese es el plan de Dios no una persona un familiar que necesita el poder sanador y el amor de Jesús en su vida en su matrimonio no alguien que necesite esperanza alguien que necesite una segunda oportunidad Jesús vino a morir por ellos tú no te imaginas la influencia que tienes y como Dios puede usarte si tan solo te dispones a ser usado por Dios mira tal vez ¿verdad? puede ser un amigo en el trabajo tal vez puede ser un hermano puede ser tu cónyuge tu vecino tu socio o algún compañero de trabajo yo quiero invitarte no pienses en muchos piensa en los que están a tu alrededor en uno ¿verdad? alguien que pienses que es imposible que Dios lo pueda cambiar y que Dios toque su vida ahora después de que de que pienses en él después de que Dios lo ponga en tu corazón y en tu mente yo quiero pedirte que hagas algunas cosas porque yo estoy seguro que Dios va a poner a alguien en tu corazón la primera es que ores por él o por ello a lo mejor para ti es un caso perdido a lo mejor para ti es que ese cuate nunca va a cambiar esa persona nunca va a dejar de ser así como es pero lo que yo te dije que Dios es el Dios que puede hacer de lo imposible posible las cosas Dios puede tocar su vida y transformar su corazón ahora yo te voy a ser honesto en mi caminar con Dios yo orado por personas que Dios las toque y unas han llegado a los pies de Cristo otras no pero no creo que mis oraciones sean en vano yo creo que en algún momento Dios tocará y Dios les dará la oportunidad de que escuchen el Evangelio y que tomen una decisión yo oro que Dios se mueva y que Dios los toque ahora hay tres prácticas que quiero que hagas cosas súper sencillas mientras oras por ellos la primera es que muestres compasión o sea que muestres bondad hacia ellos tu cristiandad básicamente ayudarles ir la milla extra la gente necesita ayuda compasión perdón no ser juzgados sino ser escuchados ahora a veces es difícil con la gente que nosotros ya le pusimos una tachita y dijimos este nunca va a cambiar como lo voy a hacer pero eso es ser cristiano eso es poner a veces la otra mejilla eso es ayudar eso sabes que toca el corazón de la gente no la segunda es que compartas tu historia y eso es muy sencillo son tres partes tu historia mi vida antes de Jesús como conocí a Jesús como lo dejé traer mi vida y mi vida después de Jesús ahora no te preocupas que tengas las mejores palabras o que pueda sonar exagerado es tu relación con Dios mira yo cuando yo escuché de Jesús me habían dicho porque no le entregas tu corazón y yo decía no los cristianos son raros no y me cayó el chahuis le voy a terminar de pastor pero yo decía no los cristianos son raros yo no quiero a Jesús y un día yo minqué en un cuarto en una ciudad lejos donde estábamos y yo escuché la voz de Dios y ese día le entregué mi corazón yo escuché a Jesús yo no puedo probar yo no puedo no tenía una grabadora nadie más lo puede corroborar pero sabes que pasó algo cambió aquí y la gente si podía ver ese cambio no importa que sea un exagerado es tu historia cuenta tu experiencia tampoco le pongas más crema a los tacos como decimos los mexicanos para que la gente piense que eres santo y que eres igual de imperfecto verdad pero ahora con Jesús la idea es que apuntes a la gente a Jesús y por último que lo invites a ser parte de la comunidad de la iglesia centro es un lugar el que puedes invitar a cualquier persona sin tener temor de que va a encontrar algo raro en la iglesia bueno nosotros si somos raros pues ya eso ya no podemos hacer mucho pero todo lo que hacemos está diseñado para garantizar que las personas que vienen por primera vez se sientan bienvenidas y puedan experimentar a Dios incluso si nunca antes han ido a la iglesia eso es lo que hacemos y es una manera muy sencilla que puedes compartir imprimimos unas tarjetitas verdad que dicen Pascua llévate un montón y tráelas ahí en tu carro verdad tráelas a la mano y antes de Pascua es una oportunidad en Pascua verdad vamos a predicar el Evangelio vamos a hablar de la historia de la cruz de lo que la gente está sensiblemente escuchando en todos lados y es tan sencillo como preguntarle a alguien oye a donde vas a ir verdad para el Domingo de Resurrección que es el día que tenemos Pascua a donde vas a ir y a lo mejor te van a decir que van a algún lugar pues entonces sacas la tarjeta y le dices ah mira pues te invito verdad o no voy a ningún lado y se la das sin presiones sin incomodidades y que Dios toque su vida y que llegue verdad pero déjame te digo los que hemos tenido la oportunidad de compartir de Jesús con alguien más algo te sucede cuando comienzas a ver que Dios empieza a hacer algo en la vida de la gente sabes que Dios puede hacer algo con ellos y hay una alegría cuando de repente llegan y se sientan porque tú sabes que Dios está usando tu vida y que tu vida tiene valor y Dios te está dando la oportunidad de ser parte de su plan fuiste creado para compartir las buenas noticias con otros y ya para cerrar con la historia y con el mensaje mira acuérdate que Jesús no venía solo sino que Jesús comienza la historia con sus discípulos que llegan al pozo y entonces los discípulos se van a buscar comida y mientras estos están buscando comida Jesús tiene toda esta interacción con la mujer y eventualmente regresan con la comida regresan con el McDonald's o con lo que fueron a comprar y cuando llegan primero dejaron a Jesús solo y ahora llegaron y hay un montón de gente al lado de Jesús buscándolo como el vecino y que dijeron no hombre vamos a servir a la gente no que conozcan a Jesús no que se acerquen a Él no para nada no estaban más preocupados por la comida que la gente trataron de llevarse a Jesús a comer a otro lado para que no lo molestaran y Jesús ahí les dijo ay mi alimento esa es la voluntad del que me envió y más adelante dentro del mismo contexto Jesús les dice ay miren los campos ya están listos para la ciega y no hay trabajadores oren para que Dios envíe trabajadores a la mies y en otras palabras sabes que Dios ya se está moviendo Dios está haciendo algo con la gente allá afuera el mundo tiene hambre y no sabe que quien quita el hambre y la sed es Jesús Jesús está aquí las buenas noticias ya están aquí lo que necesitamos es ser personas dispuestas a compartir las buenas noticias con otros compartir de Jesús con otros ahora yo creo lo que dijo Jesús la cosecha ya está lista y es mucha los trabajadores son pocos pero cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte y que muchísima gente conozca de Jesús no la mayoría de nosotros estamos acá sabes por qué porque alguien se nos acercó alguien nos compartió de Jesús porque ese es su plan nos compartió su historia nos dijo que en Jesús había esperanza y que nuestra vida podía encontrar esa paz que necesitábamos ese vacío en nuestra vida se iba a llenar ahora yo te animo a que hagas precisamente lo mismo en estas próximas semanas busca a alguien que necesite Dios que Dios te lo ponga en la mente ora por Él muestra bondad con esa persona no cuéntale tu historia invítalo que Dios toque su vida nuestra intención es que Dios cambie la vida y el corazón de las personas sabes que si cada uno de nosotros lo hacemos yo estoy seguro que podemos cambiar ayudar a cambiar la vida de muchas personas pero toma de nosotros nuestra disposición el hacerlo y yo quiero invitarte quizás lo más importante para mí el día de hoy aquí es esto que te voy a decir si tú no has conocido la gracia de Dios si tú no le has dado la oportunidad de que entre en tu corazón el día de hoy Jesús está a la puerta tocándote Él está esperando a que tú le abras la puerta de tu corazón y que lo dejes entrar a lo mejor ya lo has escuchado antes esto como yo que te digo que lo escuché mucho tiempo antes pero yo decía no yo no quiero ser cristiano los cristianos son raros y sabes que Dios me agarró pero yo quiero retarte sabes que el día de hoy Jesús está a la puerta ábrele tu corazón déjalo entrar que Él tome el control de tu vida entregale tus sueños tu familia entregale lo que quieres hacer tus planes deja que Él domine tus pensamientos Él dice que Él vendrá y escribirá sus leyes en tu corazón eso que quiere decir que algo te va a pasar dentro de ti que vas a empezar a cambiar pero tú necesitas abrirle la puerta de tu corazón cierra tus ojos ahí en tu lugar y si tú el día de hoy tú dices sabes que yo yo sé que yo nunca le he abierto las puertas de mi corazón a Jesús pero el día de hoy yo lo quiero hacer yo quiero invitarte a que tú a que tú lo hagas Padre yo quiero poner en tus manos la vida de cada una de estas personas de todos los que estamos aquí somos personas con necesidad somos personas personas que que reconocemos nuestras fallas pero así como con la mujer samaritana que te acercaste y le extendiste tu amistad nosotros sabemos que tú también haces lo mismo con nosotros y el día de hoy queremos responder a ello y si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús y lo has dejado entrar yo quiero invitarte a que levantes tu mano en tu lugar y que hagamos una oración levanta tu mano es algo entre tú y Dios verdad y quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración repite conmigo dile Señor Jesús yo te abro las puertas de mi corazón yo te pido que entres en mi gracias por por tu amistad porque tú quieres tener una relación conmigo yo el día de hoy te entrego mi vida te entrego mi corazón ya no quiero ser igual escribe tus leyes en mi corazón entra en mi vida límpiame limpia mis pensamientos limpia mi corazón yo te rindo el día de hoy mi vida mi futuro mi destino llena el vacío que hay en mi corazón te entrego mi vida gracias Jesús amén amén porque le damos un aplauso fuerte a Dios aplausos amén 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 amén